Buenos días, soy Pablo del Bueno, de Zona Tercera, inspector de la obra de estabilizado del camino 0-3-0-1 en el partido de Coronel Bransen. La obra son 14 kilómetros aproximadamente que une la ruta 2-15 con la autovía 2. El camino este tiene principalmente tránsito agrícola, hay cinco tambos con producción diaria, que tiene que entrar el camión recolector dos veces al día para extraer la materia prima, así que es indispensable que esté en buen estado los 365 días del año. Y a su vez hay algunos establecimientos también ganaderos y salen camiones con hacienda. Y bueno, hay una escuela rural, un gobernador obligado, que conecta con la localidad de Bransen y también tiene transportes escolares. Dirección de Vialidad, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.